El señor José Manuel Figueroa, mejor conocido como Joan Sebastián Se le enviamos inmediatamente, 466, paso a paso para todos ustedes Ahora compa, mechón, triúfale, triúfale, saludate muy especial por usted amigo Ándale Órale pues, estos temitas, ustedes los conocen, ustedes los conocen Han sido todo un éxito y nosotros tratamos de, el señor Norberto García Le hizo un arreglo para que lo pudiéramos tocar aquí en la 466 Y esto dice más o menos Miren mi felicidad Marejo A petición de tu orgullo Miren Aunque eres mi necesidad Me marcho Pero eso de que te olvide No sé La cárcel de tu beso llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo disloven Se me hizo dislover, tus ojos respirar, tu aliento Yo no sé, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí El mal ya está hecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón, hoy me avergüenzo Fue el motivo de tu orgullo Fue el motivo de tu llanto Sé que no merezco tu perdón Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastime tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota Te perdí, pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Te amo Te amo Te amo Para todos ustedes, Don Mochini, Bumariño Para todos los despechados Ya se fue Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho Me parte el alma Pero qué puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Voy de marcha de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se le sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir la sala Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosero Pero me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Sé que voy de ese foco De tu felicidad Saludate 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 Para Alejandro Y para Blanco Muchísimas felicidades A la familia Gómez Pérez Saludate Yo no quisiera provocarte pena Pues es hora que tu alma es buena Por no verte llorar Puedes quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres morar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Porque vueles en voz de tu felicidad Y aquí se termina Y aquí se termina este amor limonero Te quiero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad Porque vueles en voz de tu felicidad Ahí está el saludazo para el compa Coyote